Hola que tal a todos gamers, aquí Femmett y como siempre espero que estén super mega turbo hush Y bienvenidos una vez más, ese perro A mi canal, y bueno señores, les vengo a traer un nuevo video señores No puedo calmar ese perro porque no es mío, es de otra casa, es de una casa allá atrás, pero bueno El día de hoy Minecraft recibió una actualización, una actualización que incluye muchísimas nuevas cosas Como la barra de experiencia que ustedes pueden ver allá abajo de los corazoncitos y los pollitos Bueno y la comidita o la carne como ustedes le llamen Bueno señores, hace unos días, bueno hace como un mes les dije que iba a hacer una nueva serie Pero quiero hacer una señores tipo Femmett en el mundo de las maravillas o algo así Una serie que comience desde cero pero que sea mucho más larga que la de, que la de obviamente La de, como se llamaba, a los Rambo en Free Una serie que sea un poco más larga que a los Rambo en Free, ok Y esta serie sacarla casi diario un capítulo, no sé cada cuándo Entonces este de, es lo que quiero hacer señores, diario un capítulo de esta serie O por lo menos uno cada dos días o así, etcétera, no Y también voy a traer otras series en livestream y así, no, este, muchas nuevas cosas con Minecraft Tranquilos aguantenme, ahorita hay una serie señores, una serie un poco grandecilla Con otros grandecillos Y pues bueno es lo que estamos planeando todavía Estamos en etapa de planeación y ya nos pusimos un día para grabar Pero no les puedo hablar sobre esto señores No les puedo hablar todavía sobre esto, quiero que sea sorpresa señores Pero si va a estar muy genial, la verdad es que va a estar muy genial Y bueno señores, yo individualmente, aparte Voy a crear esta serie, la que les digo, no sé cómo se llame Por ahorita es Femmett en el mundo de las maravillas o no sé, etcétera, no Miren cómo se atraen a los animales con el trigo, ya es grandioso, ya puedes hacer tus granjas de animales Ya puedes hacer, etcétera, ya puedes hacer un montón de cosas, no Miren, miren qué pavitos están mirando Ay, novatitos, novatitos, novatitos La verdad es que están mirando ¡Ah! No puede ser Chau señores, nos vemos en otro video Chau